Haneo matar al presidente. Amenazar al presidente es un delito federal. Ese tipo va a intentarlo. Y yo debo estar aquí. Eres muy viejo para esta mierda. Solo intento proteger a su jefe. Yo soy el que ataca y tú el que defiende. Liri es un asesino. Es un depredador. El reloj ya está en marcha, Frank. Entre un asesino y su víctima. Clint Eastwood está en la línea de fuego. Tienes agallas para recibir la bala, Frank. Ya pensaré en eso cuando esté meando sobre tu tumba. John Malkovich. René Russo. En la línea de fuego. Esta noche en la primera, la película de la semana.